Les voy a pedir que por favor abran su Biblia, 1 Samuel capítulo 24, 1 Samuel capítulo 24. Padre Santo, al abrir tu palabra, enséñanos a través de ella por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo básicamente lo que es la vida de Saúl y la vida de David, y cómo se interlazan la una con la otra. Estamos viendo el ejemplo de dos hombres, dos hombres que cada uno en su momento fue rey de Israel. Dos hombres que tenían diferentes maneras de afrontar los problemas y situaciones en las que venían a sus vidas. Uno nos da una imagen muy clara de lo que el hombre no debe hacer cuando se enfrenta en situaciones como las que se estaba enfrentando Saúl. Y otro nos da una imagen muy clara de lo que sí debe hacer el hombre que quiere agradar a Dios, que tiene un corazón conforme al corazón de Dios y que quiere hacer las cosas como Dios manda que se hagan. Creo que este tipo de enseñanzas y este tipo de estudios que hacemos en la Biblia tienen mucho que decirnos a nosotros porque podemos nosotros reflexionar si estamos pasando, especialmente si estamos pasando por alguna situación como la que se menciona en la historia que estamos leyendo, podemos reflexionar en cómo estamos lidiando nosotros con este tipo de asuntos y si lo estamos haciendo como Dios desea que lo hagamos o si lo estamos haciendo como la carne nos dice que lo hagamos. Y esto es muy importante para nosotros porque todos queremos hacer las cosas, no importa en qué situación nos encontremos, como Dios manda que lo hagamos. Entonces son enseñanzas muy necesarias para todos nosotros para que conozcamos el corazón de Dios en cuanto a estas cosas. Y aunque a menudo en estos libros que son el primera de Samuel y segunda de Samuel, en los capítulos que hemos estado viendo no escuchamos que Dios hable y diga cosas, podemos muy ver claramente que se complace con lo que uno hace y no con lo que otro hace. Y tarde o temprano las motivaciones del corazón de cada persona van saliendo a la superficie y vamos dándonos cuenta qué clase de persona es la que estamos estudiando. Hoy llegamos al capítulo 24 de primera de Samuel y noten que comienza ahí con el versículo 1. Cuando Saúl volvió de luchar contra los filisteos, le dijeron que David se encontraba en el desierto de Engadí. Si se acuerdan, la semana pasada Saúl andaba buscando a David, lo quería matar, pero mientras andaba en su búsqueda le fueron a avisar que sus tierras estaban siendo atacadas por los filisteos e hizo a un lado su preocupación principal que era buscar a David para matarlo y fue a luchar para defender sus tierras. Ahora terminó de luchar contra los filisteos y cuando él termina y vuelve a su casa, por así decirlo, alguien le avisa que David estaba en el desierto de Engadí. En cuanto Saúl se encargó de lo que estaba amenazando sus intereses, se volvió a seguir persiguiendo a David para matarlo. Y esto nos revela el corazón de Saúl, nos revela el corazón lleno de egoísmo que tiene, nos revela cómo anda buscando siempre lo que le convenía a él. No se da tiempo ni siquiera para descansar, no se da tiempo ni siquiera para meditar, no se da tiempo para pedirle a Dios dirección o consejo, para nada, en cuanto termina una empresa se dedica a la otra que era perseguir a David. En el versículo 2 dice, entonces tomó, es importante esto, tres mil de sus mejores soldados y se fue tras David y sus hombres. Subió por los peñascos de las cabras monteses. Noten, tomó tres mil de sus mejores soldados y se fue tras David y sus hombres. ¿Se acuerdan cuántos hombres traía David? Seiscientos hombres traía David con él, seiscientos hombres. Y aquí Saúl lleva a tres mil soldados. Ahora noten que dice que fue por los peñascos de las cabras monteses. Los peñascos de las cabras monteses se encuentran en el desierto de Engedí. Y ahí en Engedí hay un área donde está en medio del desierto, pero hay como una cascada que cae, riega el área donde cae esa agua y ahí alrededor se juntan muchas cabras monteses. Quiero enseñarles algunas fotos de cuando fuimos a Israel. La primera, por favor. Este es Engedí, este es el desierto de Engedí en Israel. Y como ustedes pueden ver, si se alcanzan a ver ahí en la mitad de la foto más o menos, ven un grupo de personas que van caminando, unas que van más allá, más adelante, porque van a llegar al área donde están las cuevas de Engedí. Y esas aguas van bajando y llegan a una laguna en la que el agua es bien refrescante, especialmente cuando va uno en el desierto y va de uno todo sudado y se mete al agua y es bien refrescante. Iba a poner una foto con la laguna, pero luego me di cuenta que en esa foto había algunos de los hermanos que fueron con nosotros a Israel y luego pensé, pues los voy a poner y luego los van a ver y le van a decir, ¿para qué me pusiste ahí enfrente? Entonces, mejor para evitar eso, decidí no ponerlos. ¿Me dejan ver la siguiente foto, por favor? Noten las cabras que están arriba de las ramas que salen de los peñascos de la montaña. Es tan curioso ver a esas cabras, porque están comiendo de estas ramas, que algunas de ellas son muy espinosas, pero están paradas como pájaros encima de las ramas. No hay nada debajo de ellas más que las ramas mismas, caminan sobre las ramas. La próxima foto, por favor. Ahora, ¿se dan cuenta ahí donde están las chivas salvajes? Miren nomás. Y pueden ver, noten acá de este lado, a mí, a la derecha, noten la que está un poquito más abajo. Está en un peñasco ahí paradita, muy tranquilita, muy estable, ¿verdad? Y así es como las ve uno, va caminando uno por acá por abajo y así es como las ve uno. Creo que queda una foto más. Esas son las cuevas de Engedí. Como ven, no son cuevas muy fáciles de llegar a ellas. Hay algunas definitivamente que tienen suficiente camino para poder llegar, pero no es un terreno muy fácil de caminar. Ahí fue a donde finalmente fue David a esconderse. Y ahí fue en donde Saúl fue a buscarlo. Yo no sé ustedes, pero si yo veo una cueva así, ¿sí? Y ando correteando a alguien, nada más de ver lo difícil que es llegar, como que digo, eh, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Te busco cuando llegues a otro lugar más fácil. Pero así de terco estaba haciendo Saúl. Así de intransigente estaba haciendo Saúl. Y agarra a todos sus hombres, noten tres mil hombres de Saúl contra los seiscientos de David. O sea, cinco, ¿cinco? Sí, cinco de Saúl por cada uno de David. ¿Y qué nos dice esto? ¿De qué nos habla? Nos habla de la gran ventaja que tenía Saúl para contra David. ¿No es cierto? Digo, pónganse a pensar. Esta es una ventaja gigantesca. Esta es una ventaja que definitivamente no cualquiera hubiera podido vencer. Es una ventaja que está difícil. Sí, definitivamente la ventaja que tenía Saúl era demasiado grande. Y esto de ver la ventaja que Saúl tenía sobre David, esto es de gran importancia para nosotros aquí esta noche. Porque a menudo tenemos que enfrentar enemigos mucho más poderosos que nosotros. ¿No es cierto? Principados, potestades, ¿Sí? Los demonios de Satanás, Satanás mismo, el pecado, nuestra carne. A veces son demasiado fuertes para nosotros. Son mucho más poderosos que nosotros. Pero es bueno saber que a pesar de lo poderosos que son nuestros enemigos, nuestro Dios es siempre más poderoso que ellos. No importa qué tan poderosos sean nuestros enemigos, nuestro Dios es más poderoso que ellos. Y no importa cuántos estén contra nosotros y vamos a usar un cliché bíblico, pero si Dios es por nosotros, en contra de nosotros. No importa la cantidad de enemigos que vengan en contra de nosotros, Él nos va a salvar. Él tiene poder para salvarnos. Y aun cuando sean enemigos muy poderosos, Él tiene más poder que todos esos enemigos. David, como hemos visto, tuvo un sinnúmero de salmos que él escribió, que hablaban muy claramente de sus experiencias, desde cuando era niño o joven y andaba de pastor de ovejas en la tierra de su padre, en Judá, hasta cuando tuvo que pelear contra los filisteos y tuvo que pelear contra Saúl mismo y esconderse de Saúl. Y escribió muchos salmos que hablan de su corazón hacia el Señor y de su confianza hacia el Señor. Noten en el Salmo 9, los versículos 1 al 4, lo que David escribe. Noten. Señor, te alabaré de todo corazón y hablaré de todos tus portentos. Por ti me alegraré, oh Dios altísimo, y cantaré alabanzas a tu nombre. Ante ti, noten, mis enemigos huyen, ruedan por el suelo y perecen. Tú eres juez justo y desde tu trono defiendes, ¿qué? Mi causa y me haces justicia. Recuerden eso. Cuando estén enfrentando a sus enemigos, recuerden eso. Cuando estén enfrentando, no le hace qué tan poderoso sea el enemigo que tienen enfrente, no importa qué tan numeroso sea el enemigo que tienen enfrente, recuerden que David pasó por lo mismo y la ventaja que tenía su enemigo era gigantesca comparado con lo que él tenía para poder defenderse. Sin embargo, Dios siempre lo salvó. Sin embargo, Dios siempre estuvo de su lado. Ahí mismo en el Salmo 9, pero ahora los versículos 9 y 10, noten lo que escribe David. Salmo 9, versículos 9 y 10. Tú, Señor, eres el refugio de quién? De los pobres. Eres su amparo en momentos de angustia. Versículo 10. ¿En ti confían quiénes? Los que conocen tu nombre porque tú, Señor, proteges a quiénes? A los que te buscan. Tú, Señor, proteges a los que te buscan. Noten cómo nos dicen muy claramente, en ti confían los que conocen tu nombre. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer lo poderoso que es Dios, tenemos que conocer lo bueno que es Dios, tenemos que conocer lo compasivo y lo lleno de gracia que es Dios para poder tener la confianza de acercarnos a Él y pedirle ayuda cuando necesitamos su ayuda. Y luego dice, Tú, Señor, proteges a los que te buscan. A los que te buscan. Queremos la protección del Señor, tenemos que buscar la protección del Señor. Queremos que la protección del Señor, tenemos que buscar su rostro, tenemos que buscar, tener esa comunión con Él de la cual hemos estado hablando los domingos. Tenemos que buscar estar cerca de Él. Si el Salmo 91 nos habla de estar cobijados bajo sus alas, nos habla de estar cerca de su sombra, qué tan cerca tenemos que estar para que su sombra nos cubra, para que sus alas nos cubran. Si usamos nada más esa manera de ilustrarlo, para que los polluelos puedan estar a salvo bajo las alas de la gallina, ¿qué tienen que hacer? Estar bien acurrucados ahí debajo de esas alas. Nosotros también tenemos que ser así con el Señor. Y cuando estamos así, entonces no tendremos nada de qué temer. Nada de qué temer. Si David escribe también en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Si Él es nuestra luz, si Él es nuestra salvación, si Él es nuestra fortaleza, entonces ¿a quién tenemos que temerle? ¿A quién le vamos a temer? Siempre se nos están hablando de cosas, personas, situaciones a las que se nos dice que debemos tenerle miedo. Somos un mundo bien miedoso en nuestros tiempos. Y a veces tenemos razón, ¿no es cierto? No leyeron o escucharon acerca de otra balacera que se dice una Walmart, creo, en Ohio, no sé dónde fue. Otra balacera en Ohio. Esta vez fueron nada más tres personas las que murieron, porque para decir que el que traía la pistola andaba buscando a ciertas personas, los mató a ellos y luego se suicidó. Pero luego tenemos también la balacera que hubo en la escuela, aquí en el norte de California. Ya no sabemos si podemos ir al mall o no, ya no sabemos si podemos ir a la Walmart o no, si podemos ir al Costco de Chulavista, está bien peligroso. Ahí disparan gratis, no se han dado cuenta que últimamente, qué bárbaro. Entonces, vivimos en un mundo que nos da temor, pero esa es la forma que queremos vivir siempre todos atemorizados, comprando todo en línea porque no podemos ir a la tienda estando escondidos en nuestras casas. No. Y si tenemos a Dios como nuestro Dios, no tenemos por qué temer. No vamos a ser imprudentes tampoco, pero no tenemos por qué temer. Porque aun cuando nos agarra una bala perdida por allá por donde andemos de compras, ¿saben qué? ¿Saben qué va a pasar si esa bala nos mata? ¿A dónde nos vamos a ir? Al cielo. Entonces, ¿por qué vamos a temer? Y ahorita me estoy muriendo de miedo. Les debo confesar, necesito que oren por mí porque estoy muriendo de miedo. ¿Saben por qué no estoy muriendo de miedo? Porque mi preciosa bebita se quiere ir a estudiar a Israel el próximo semestre de su escuela. Y me tiemblan las rodillas al pensar que se quiere ir a Israel. ¿Y saben qué es lo que me da más miedo? Que ya no puedo hacer nada para detenerla. Porque ella es una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones y si voy a hacer lo correcto, no puedo decirle que no. Pero voy a tratar de convencerla de que no. Pero tengo miedo. ¿Pero tengo por qué tener miedo? No tengo por qué tener miedo. Ella no tiene miedo. Yo le digo, pero fíjate el conflicto, fíjate lo que está pasando, fíjate los cuetes, fíjate todo esto. Imagino que ella ha de pensar, pues que no me has estado enseñando toda mi vida que si Cristo está de mi lado no tengo nada que temer. ¿Qué quieres que me dice el otro día? ¿Qué quieres que haga? Si yo siento, si yo estoy sintiendo en mi corazón que el Señor me está diciendo, me está llamando a ir para allá, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo desobedezca? ¿Qué gacho cuando nos desarman así de esa manera, verdad? Digo, no tienen compasión de uno, ¿verdad? Pero un día vas a tener hijos y vas a verlo. Entonces no podemos vivir una vida toda temerosa todo el tiempo, mis hermanos. Tenemos que vivir una vida de libertad, una vida en Cristo en la cual Él está dispuesto a pelear contra nuestros más poderosos enemigos, no importa que tan grandes sean estos. Amén. En el Salmo 118, los versículos 5 al 9, noten lo que dice ahí. En medio de la angustia aclamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. Noten por favor el versículo 6. El Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. No tengo temor, no tengo ningún miedo. En el versículo 7 dice, el Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Sí, el pastor Phil estaba hablando de algo que dijo Ronald Reagan cuando era presidente. Dijo, la frase más espantosa que alguien puede oír es que alguien llegue y le diga soy del gobierno y estoy aquí para ayudarles. ¿Ok? Pero ¿cuánta gente pone su esperanza en el gobierno? ¿Cuánta gente pone su esperanza en gobernantes? ¿Cuánta gente le tiene miedo a los gobernantes de tal o cual gobierno y vive toda asolada, vive toda escondida? Pero ¿por qué? Si Dios está de mi lado Él me va a librar de todos esos enemigos. Creo que debemos aprender esto aquí de David. Seiscientos contra tres mil. Si David tuviera un poco de sentido común estuviera temblando de miedo, ¿no es cierto? Pero no tenía miedo porque Dios estaba con él. Noten el versículo 3 Y cuando llegó a un redil de ovejas donde había una cueva se metió ahí para cubrirse los pies hablando de Saúl y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. Ahora piensen en esto. ¿Vieron la cantidad de cuevas que estaba en esa pequeña sección que miramos ahorita en la foto, verdad? Así está llena de cuevas toda esa área. Está llena de cuevas. Y Saúl decide que va a entrar a una de esas cuevas para cubrirse los pies. Y cuando habla de cubrirse los pies está hablando de ir al baño. Está hablando de ir a hacer el dos. Ahora les podría demostrar por qué dice cubrirse los pies pero no voy a hacer eso porque no tiene caso. Pero se levantaban la túnica se la hacían así en frente se sentaban y es como iban al baño y por eso se cubrían los pies. Eso es lo que quiere decir. Entonces le dieron ganas de ir al baño y decide que se va a meter a una cueva para hacer del dos. y en cuál cueva se mete en la que está escondido David y sus hombres. Pobre David y sus hombres ¿verdad? Pero en fin esa es otra historia. Se mete en la mera cueva en la que está David y sus hombres. ¿Cuáles serían? Imagínense las probabilidades de que escoja la cueva en la que David y sus hombres están escondidos. Serían gigantescas. ¿Sí? Ahora ¿qué pasa cuando ven los hombres de David que Saúl entra? Está en una posición comprometida no sabe él que ellos están detrás de él escondidos le pueden llegar con una piedra por atrás darle en la cabeza acabar con el problema ¿no es cierto? Y eso es precisamente lo que los hombres de David le dicen noten el versículo 4 entonces le dijeron a David este día el Señor cumple su promesa cuando te dijo tu enemigo está en tus manos haz con él lo que te parezca mejor y enseguida David se levantó noten lo que hace David y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl los hombres de David ven lo que está pasando y ellos inmediatamente lo ven como una oportunidad de acabar con Saúl de que David se libre finalmente de esta espina que tiene clavada en el costado y quede libre de cualquier problema y los hombres de David piensan en la situación y piensan de la misma manera que Saúl pensó cuando David se fue y se metió a la ciudad de Keilah ¿se acuerdan lo que dijo Saúl cuando David fue a la ciudad de Keilah que era una ciudad amurallada en Samuel 23 7 unas páginas hacia la izquierda en su biblia dice Saúl se enteró de que David estaba en Keilah y pensó Dios lo ha puesto en mis manos David mismo se ha entregado al encerrarse en la ciudad y ponerse tras sus puertas y sus cerrojos estos hombres estaban pensando igual que Saúl y le están diciendo a David David el Señor ha puesto a tu enemigo en tus manos levántate y acaba con él acaba con él digo ¿cuántos culparían a David si se hubiera levantado y hubiera acabado con él en ese momento? ¿cuántos hubieran dicho chihuahua David la regaste? ¿cuántos de nosotros hubiéramos tomado la oportunidad para hacerles a algún enemigo? ¿lo agarramos mal parqueado y es cuando? ¿no es cierto? es nuestra oportunidad aquí es cuando cuando se les va a aparecer Juan Diego ¿verdad? aquí es cuando aquí es cuando cuando van a ver que conmigo no se van a meter me vas a dar la oportunidad de darte y no te voy a dejar libre no te vayas que te vayas pero de nuevo vemos aquí la sabiduría de David vemos aquí la sabiduría de David vemos aquí la sumisión de David a lo que Dios está haciendo a tratar de esperar a que se desenvuelva el plan que Dios tiene a no tomar cartas en el asunto él a no creer que porque lo tiene ahí enfrente de él y puede hacer con él lo que quiera no lo ve como que Dios lo está poniendo en sus manos quizás lo ve como una oportunidad más de demostrarle a Saúl que él David no es quien Saúl cree que es quizás lo ve como una oportunidad de mostrarle a Saúl que en realidad su corazón no está lleno de maldad y lleno de odio y lleno de coraje de ira contra Saúl mostrarle el lado bueno de las cosas mostrar esa sabiduría que solamente puede venir de Dios no la sabiduría que viene del mundo esa sabiduría que Santiago nos dice que es terrenal humana diabólica sino la sabiduría de lo alto la sabiduría que solamente Dios puede dar tenemos una descripción de esa sabiduría en Santiago capítulo 3 los versículos 13 al 18 noten lo que Santiago escribe dice ¿quién de ustedes es sabio y entendido? demuéstrelo ¿cómo? con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría entonces queremos demostrar que somos sabios queremos demostrar que somos entendidos la forma de mostrar esa sabiduría la forma de demostrar ese entendimiento si es por medio de actos realizados con humildad y sabiduría no siendo altaneros no tratando de comprobarle a todo el mundo cuánto sabemos o si sabemos más que ellos o si tenemos más mañas o más métodos para llevar a cabo las cosas que ellos sino siendo humildes siendo humildes siendo actos realizados con la humildad propia de la sabiduría la sabiduría es humilde se muestra con humildad no con altanerías versículo 14 noten lo que dice de Santiago 3 pero si ustedes abrigan en su corazón amargura envidia y rivalidad no tienen de qué presumir y están falseando la verdad esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto sino que es terrenal estrictamente humana y diabólica versículo 16 pues donde hay envidias y rivalidades ahí hay confusión y toda clase de mal versículo 17 pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo que pura y además pacífica y amable y benigna y llena de compasión y de buenos frutos ecuánime y genuina noten lo versículo 18 y el fruto de la justicia se siembra como en paz para los que trabajan por la paz queremos saber si estamos usando la sabiduría celestial queremos saber si estamos usando la sabiduría que viene de lo alto entonces lo que hagamos lo vamos a hacer con un corazón puro si lo vamos a hacer de una manera pacífica no peleándonos no gritándonos no culpándonos ni señalándonos nuestras culpas lo vamos a hacer pacíficamente si lo vamos a hacer con amabilidad con amabilidad si en realidad estamos usando la sabiduría de lo alto vamos a ser amables con la persona a la que estamos tratando con la que estamos tratando de lidiar benigna que quiere decir es buena compasiva y va a dar buenos frutos la sabiduría que viene de lo alto nos lleva a buscar soluciones a las cosas que enfrentamos pero de una forma pacífica y cuando lo buscamos de una forma pacífica entonces los que sembramos justicia en paz para nosotros también en nosotros también vamos a poder tener paz pero que feo cuando estamos tratando de enfrentar una situación y lo único que podemos hacer es enfrentarla a gritos y sombrerazos como dice mi mamá hablándonos con puros chines y jotas como dice mi mamá insultándonos y diciéndonos y sacando nuestros trapitos al sol y juzgándonos los unos a los otros y diciéndonos todo tipo de cosas que no muestran compasión que no no muestran humildad que no hay nada de amabilidad en ello y esto es precisamente la forma en la que David responde a la oportunidad que tiene de acabar de una vez por todas con su enemigo de acabar de una vez por todas con su problema debemos ser honestos yo creo que muy pocos de nosotros si es que alguien tuviera la oportunidad de acabar con un problema no tomaría la oportunidad para acabar con ello si pero eso no es lo que vemos en David es lo que vemos en el carácter de David vemos este tipo de sabiduría está actuando con un corazón puro de una manera pacífica amable no está buscando atacar está buscando mostrar que es un hombre de paz aún cuando tiene la oportunidad para usar la violencia para deshacerse de su problema si David no se deja llevar por lo que sus hombres le aconsejan él sabe que la promesa de Dios es que va a ser el rey de Israel y él no tiene ningún problema con no tomar las cosas en sus propias manos sino que está dispuesto a esperar el tiempo del Señor para que esto se cumpla tremendo no es cierto porque somos tenemos la tendencia a ser muy desesperados especialmente cuando sentimos que Dios nos ha prometido algo tenemos la tendencia a ser muy desesperados y a buscar se tiene que cumplir Dios me dijo si tengo que cumplir porque está tardando tanto anoche me dijo que me iba a cumplir esto y todavía no lo hace hace una semana ya y todavía no me lo cumple hace un mes ya y todavía no me lo cumple ¿se acuerdan cuánto tiempo duró David huyendo de Saúl? ¿se acuerdan? ya les dije 20 años es que está más cerca de su edad por eso se acordó 20 años y está dispuesto a esperar todo ese tiempo y a esperar de una forma pacífica esperar usando la sabiduría para lidiar con su problema el salmo 33 los versículos 20 al 22 dice con el alma esperamos en el Señor pues Él es nuestra ayuda y nuestro escudo ¿se dan cuenta? con el alma esperamos en el Señor pues Él es nuestra ayuda y nuestro escudo por Él por Él se alegra nuestro corazón confiamos en su santo nombre Señor sea tu misericordia sobre nosotros tal y como que lo esperamos de ti esperamos esperar en Dios cuán difícil cuán difícil es a veces no es cierto cuán difícil es esperar a que nos muestre que lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer o cuán difícil es esperar y no movernos ni a la izquierda ni a la derecha ni hacia arriba ni hacia abajo sino estar ahí en donde estamos pidiendo al Señor dirección y no movernos hasta que tengamos claro lo que nos va a decir o hacia donde nos va a dirigir de nuevo David escribe en el Salmo 37 noten los versículos 1 al 9 noten lo que dice no te alteres por causa de los malvados ni sientas envidia de los que practican el mal porque pronto se marchitan como la hierba pronto se secan como la hierba verde confía en el Señor y practica el bien así heredarás la tierra y la verdad te guiará disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas pon tu camino en las manos del Señor confía en Él y Él se encargará de todo noten hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía guarda silencio ante el Señor y espera en Él no te alteres por los que prosperan en su camino ni por los que practican la maldad desecha la ira y el enojo no te alteres que eso eso empeora las cosas es cierto no se han dado cuenta eso empeora las cosas nos enojamos nos ponemos colorados de coraje se nos sube la presión y nos empieza a doler el estómago del coraje rechinamos los dientes nos hace sentir mejor eso cuántos se sienten mejor después de pasar un corajote como ese verdad que para nada para nada no solucionamos nada desecha la ira y el enojo no te alteres que eso empeora las cosas noten el versículo 9 un día todos los malvados serán destruidos pero si esperas en el Señor heredas la tierra un día todos esos problemas van a desaparecer el problema por el que estamos pasando ahorita no va a durar toda la vida no va a durar toda la eternidad la situación que estamos enfrentando no es eterna de una manera o de otra vamos a pasar eso y vamos a ver que Dios fue fiel y que Dios nos llevó a través de ese camino y que Dios nos ayudó y que Dios nos liberó y que Dios nos da la respuesta pero tenemos que esperar en Él tenemos que esperar que Él haga versículo 5 noten después de haber cortado el manto del rey David se sintió muy mal y le dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor Él es el ungido del Señor no puedo extender mi mano contra Él no le hizo nada le cortó el borde de su manto nada más pero eso fue suficiente para que David sintiera como que había hecho algo malo como que había hecho algo contra Dios al hacer eso necesitó muy poco David para sentir convicción para sentir que había ofendido a Dios de alguna manera ahora para ustedes y para mí yo podría decir David cálmate por favor no es para tanto le cortaste el borde del manto es el rey y ha de tener muchísimos mantos pero para David este solo acto era digno de sentir convicción de parte de Dios pregunta para nosotros que tanto tenemos que hacer para empezar a sentir convicción nosotros de que estamos haciendo algo que no debemos hacer que tanto tenemos que hacer que tanto tenemos que pensar que tanto tenemos que hablar que tanto tenemos que dejar de hacer para empezar a sentir convicción de parte del Espíritu Santo de Dios que estamos haciendo algo que no debemos hacer o que no estamos haciendo algo que debemos hacer Porque debemos de buscar sentir esa convicción tan rápido como hacemos algo Que sabemos que no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice Porque cuando esa convicción viene, esa convicción nos lleva a ir a confesarnos delante de Dios Cuando la convicción no viene y podemos seguir en ese pecadillo Podemos seguir en esa situación, podemos seguir adelante así como estamos Dar de temprano nuestro corazón se endurece, nuestra sensibilidad se endurece Y empezamos a dejar de escuchar la voz del Espíritu Santo Y cuando menos pensamos somos arrastrados por nuestros propios placeres y nuestros propios deseos Hacer cosas que nunca pensamos que hubiéramos hecho, que nunca pensamos que íbamos a hacer Aquí David inmediatamente, inmediatamente siente la convicción Y siente que ha hecho malo y noten lo que dice al final En el versículo 6 Él, Saúl, es el ungido del Señor, no puedo extender mi mano contra Él Dios lo puso como Rey Dios lo escogió y lo puso en ese puesto Y yo como seguidor de Dios, como hijo de Dios, como persona que cree en la soberanía de Dios Tengo que respetar a esa autoridad que Él ha puesto sobre mí Para David aún cuando Saúl claramente estaba obrando contra la voluntad de Dios Él, Saúl, era el que Dios había ungido como Rey Y no iba a ser Él, David, quien hiciera nada para estorbar a lo que Dios había hecho y estaba haciendo Nada Aunque nosotros pudiéramos decir que hubiera estado justificado en hacer lo que hubiera hecho Aunque nosotros pudiéramos decir, ver claramente, pues como no hombre Yo sí me desespero, pero ¿cómo no? Mira nomás cómo lo estaba tratando Mira nomás lo que estaba haciendo Merece que le diera una pedrada en la cabeza para quitarse del problema Pero así no era como lo miraba David El versículo 7 dice Con estas palabras David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al Rey Y cuando Saúl salió de la cueva Noten, siguió su camino Eso es lo que tenía que hacer Se levantó, salió de la cueva Nadie le estorbó Ni cuenta se dio que David le había cortado el borde de su manto Y salió de la cueva y siguió su camino Y aún cuando Saúl estaba portándose injustamente para con David David sigue firme en hacer lo correcto en lugar de seguir los consejos de sus hombres Sigue firme en hacer lo correcto ¿Tenemos la oportunidad de hacer lo malo o lo bueno? Nadie nos va a ver Los que están con nosotros nos están animando a que lo hagamos Porque para ellos es justo que lo hagamos Pero luego está el otro lado de la moneda Lo que Dios quiere ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos? Preguntas que debemos hacernos ahorita Que no estamos en la situación Porque tarde o temprano vamos a estar en una situación similar Y ya cuando estemos en esa situación va a ser muy tarde Para tratar de decidir qué vamos a hacer Tenemos que decidir de antemano qué es lo que vamos a hacer si nos encontramos en una situación como esa Tenemos que decidir de antemano Tenemos que decidir de antemano hacer lo correcto a pesar de que pudiéramos hacerlo equivocado lo malo Y nadie nos va a culpar Pero tenemos que hacer lo bueno Y aquí David de nuevo aunque el rey lo estaba tratando como lo estaba tratando Él sabía que porque Dios lo había puesto como rey Su deber era respetarlo Su deber era someterse a él Su deber era no hacerle daño Pedro nos dice en Primera de Pedro En el capítulo 2 Comenzando con el versículo 11 Noten Es para el Nuevo Testamento Noten lo que se nos dice aquí Amados hermanos Como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos Les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos Que batallan contra el alma Mantengan una buena conducta entre los no creyentes Para que aunque los acusen de malhechores Que era lo que Saúl estaba haciendo con David Lo había acusado de ser un malhechor Al ver las buenas obras que ustedes De ustedes glorifiquen a Dios El día que Él nos visite Por causa del Señor Noten Por causa del Señor No por causa de la persona No por causa de nosotros Por causa del Señor Muéstrense respetuosos De toda institución humana Se trate del rey Porque es el que gobierna O de sus gobernadores Porque el rey los ha enviado Para castigar a los malhechores Y para elogiar a los que hacen el bien Aunque no siempre Porque David no había hecho nada malo Y no estaba siendo elogiado por Saúl ¿Verdad? Versículo 15 La voluntad de Dios es que ustedes Practiquen el bien Para que así hagan callar La ignorancia de la gente insensata Hagan uso de su libertad Pero no la usen como pretexto Para hacerlo malo Sino para servir a Dios Respeten a todos Amen a los hermanos Teman a Dios Respeten al rey Ese es el mandamiento En el Nuevo Testamento Pero nosotros no tenemos rey ¿Verdad? Nosotros nuestro único rey Es Jesús ¿Verdad? Pero hay autoridades Que Dios ha puesto sobre nosotros No estamos muy de acuerdo Con algunas de las cosas Que esas autoridades hacen Pero Dios les ha permitido Estar en la posición En la que están Y por la posición En la que están Debemos de respetar La oficina Por así decirlo Aunque el hombre O la mujer Que está Como al frente De esa oficina No sea la persona Perfecta para hacerlo Pero merece Nuestro respeto Si pastor Pero que hacemos Cuando los gobernantes Son malos Y no No gobiernan Como deben Y no ven Por el pueblo Y se aprovechan Y se roban El dinero Y se hacen ricos Y etc ¿Qué hacemos? Levantamos una revolución Nos armamos Y vamos a atacar El palacio municipal O el palacio de gobierno Nos juntamos Y damos un golpe De estado ¿Qué hacemos? La Biblia nos dice Lo que debemos hacer La Biblia nos dice Muy claramente Lo que debemos hacer Por medio de la pluma De Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Le escribe Pablo A su hijo En la fe Timoteo En primera de Timoteo Capítulo 2 Los versículos 1 al 3 Ante todo Exhorto que se hagan ¿Qué? Rogativas Oraciones Peticiones Y acciones de gracias Por todos los hombres Versículo 2 Por los reyes Y por todos los que ocupan Altos puestos Para que vivamos Con tranquilidad Y reposo Y en toda piedad Y honestidad Porque esto es bueno Y agradable Delante de Dios Nuestro Salvador El cual quiere Que todos los hombres Aún los malos gobernantes Sean salvos Y lleguen a conocer La verdad ¿Cuántas veces Incluimos a nuestros gobernantes En nuestra lista de oración? ¿Cuántas veces Incluimos al Al alcalde De nuestra ciudad O al gobernador De nuestro estado O al presidente De nuestro país? Etcétera 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 ¿Cuántas veces Oramos por ellos? Para que Dios Los alcance Para que Dios Toque su corazón ¿Han estado viendo Lo que está pasando En Bolivia? Parece que toda la nación Se está volviendo a Dios Esperemos que ese sea el caso Y que ellos puedan ver El avivamiento Que están esperando Que venga de Dios Y que nosotros Y que nosotros Y que nosotros lo tomemos Como ejemplo También Para que podamos ver Que en nuestro país Puede pasar lo mismo ¿Sí? Porque si se humillare Mi pueblo ¿Verdad? Si se humillare Si dejara a un lado Sus pecados Y levanta su voz A mí Yo los voy a oír Desde el cielo Y sanaré su tierra Pero lo hacemos Estamos orando Estamos pidiendo Por ello Porque eso es lo que Debemos hacer Nosotros también Debemos pedir al Señor Que Él Hablando de nuestros líderes Los ilumine Para que gobiernen Como debe ser O los Elimine Y ponga A otras personas En ese cargo Porque también Dios Hace eso También Dios Hace eso Lo vamos a ver En el siguiente Capítulo Versículo 8 Dice Pero David salió Detrás del Rey Y una vez Afuera Gritó de manera Que Saúl lo oyera Mi Señor Y Rey Y Saúl Volvió la mirada Y vio a David Noten como estaba David De rodillas Y con el rostro Inclinado En actitud De reverencia Chihuahua David Me estás haciendo Verme mal ¿Verdad? Nos hace vernos mal ¿No es cierto? Porque noten Su Su Perseguidor Sus Fasotes Su espina Pudiendo haberle Hecho algo No lo hace Y después de que no lo hace Se postra delante De él De rodillas Y con el rostro Inclinado En actitud De reverencia Versículo 9 Le decía ¿Por qué te dejas guiar Por quienes te dicen Que yo te busco Para hacerte daño? ¿Por qué te dejas llevar Por lo que te dicen Acerca de mí? Noten la actitud De David Trata de convencer A su enemigo De que él no quiere Su mal Que no desea Su puesto Su posición No quiere hacerle Ningún daño A pesar Del daño Que él Saúl Le está haciendo A David Esto es lo que Dios nos llama A hacer a nosotros Como cristianos A no tratar De hacer justicia Por nuestra propia mano Ni siquiera A nuestros enemigos Él se va a encargar Él se va a encargar De ellos Cuando sea tiempo ¿A qué nos llama A nosotros? Mateo 5 Versículos 43 Al 45 Esto es lo que nos dice Ustedes han oído Que fue dicho Amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo Amen a sus enemigos Bendigan a los que los maldicen Hagan bien a los que los odian Y oren por quienes los persiguen Para que sean ustedes Hijos de su Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y que hace llover Sobre justos e injustos Esto es lo que somos Llamados nosotros a hacer Y noten que esto es Lo que David estaba haciendo Aquí es un perfecto ejemplo De lo que el Señor Jesucristo Está encargándoles A sus discípulos Y por medio de estas escrituras A nosotros que hagamos Ahí tiene al enemigo Puede hacerle daño Pero no se lo hace Al contrario Le quiere mostrar su bondad Le quiere mostrar Que él no tiene nada contra él Y Y Este es el ejemplo Que el Señor Jesucristo Nos dejó Este es el ejemplo Que el Señor Jesucristo Nos dejó ¿Se acuerdan cuando estaba En el huerto de Getsemaní? ¿Se acuerdan? Estaba él orando por allá Los discípulos Estaban por acá dormidos Y luego de repente Llega una turba de gente Con palos Y antorchas Y todo tipo de cosas ¿Verdad? Y el Señor va Y les dice Levántense Ya es hora Vámonos Vienen a restarme Y Y Y Y Y Y Pedro medio dormidón ¿Verdad? Todavía Modorro De estar dormido ahí En vez de estar orando Saca la espada Y Y En lugar de darle La cabeza Al Siervo del sacerdote Le mocha una oreja ¿Verdad? Y el Señor Toma la oreja Y se la pone ¿Verdad? Y lo sana Todo ¿Verdad? Y el Señor Les dice En Mateo 26 Mateo 26 Comenzando con el versículo 52 Vuelve tu espada A su lugar Quien esgrima la espada Muere por la espada Noten el versículo 53 ¿No te parece Que yo puedo orar A mi padre Y que él puede Mandarme ahora mismo Más de Doce Legiones De ángeles Una legión Consiste creo De mil Soldados Doce Legiones De ángeles Si Jesucristo Hubiera querido Hacerle daño A sus perseguidores Le hubiera orado Al padre Y el padre Inmediatamente Hubiera mandado Doce mil Ángeles A defenderlo Un solo ángel En el antiguo testamento Se me hace que mató Como ochenta y cinco mil Hombres ¿Se imaginan Doce mil ángeles? Pero noten Lo que dice El versículo Cincuenta y cuatro Pero entonces ¿Cómo se cumplirán Las escrituras? Porque es necesario Que así Suceda Se sometió A ellos Chiva Hombre Si yo tuviera La habilidad Para mandar Llamar Doce mil ángeles Para que me Salvara De mis enemigos Para que me Para que me sacara De la bronca En la que estoy Para que me ayudaran A librarme De la situación Pero ¿Cómo se va a cumplir La voluntad De Dios Si yo trato De intervenir Si yo trato De Obligarlo Si yo le pido Que me saque Del fuego Antes De que Se cumpla Su perfecta Voluntad El fuego Prueba El oro El fuego Prueba La plata El fuego Coce El barro Si Y a veces El Señor Nos mete Al fuego Porque está Probando Nuestra fe Porque Quiere que Nosotros Veamos Que tan Fuerte Es nuestra Fe Y Y no estamos Todavía Terminados De coser Y tiene que Mantenernos En el fuego Un poco Más De tiempo El Señor Hubiera podido Mandar Y amar a estos ángeles Y hubieran acabado Con todos los que Lo estaban persiguiendo Con los que Lo querían arrestar Pero no lo hizo Porque tenía que Someter al Padre Para que se cumpliera Lo que se había Escrito De él David También Estaba pasando Por lo que estaba pasando Pero estaba dispuesto A dejar que Dios Se encargara De la situación Y que fuera Él Quien hiciera Lo que tuviera Que hacer Para librarlo De su enemigo Y no tomar Cartas en el asunto Creo que Esa es una Gran enseñanza Para nosotros Aquí esta noche Tenemos que Confiar en Dios Él sabe Lo que está Haciendo Y si a veces La situación Es difícil Si a veces El enemigo Es grande Si nos está Apretando los tornillos Y ya no queremos Más Pero Dios Tiene su propósito El Señor Si No solamente Soportó Ser arrestado Y ser golpeado Y todo lo demás Que soportó Soportó El ir a la cruz Porque sabía Que Dios Tenía un plan Que era salvarnos A todos nosotros Por medio De su sacrificio Y no solamente Lo recibió Sino lo que Lo recibió Con gusto Por amor A cada uno De nosotros Aprendamos Nosotros también Aprendamos De David Aprendamos De Jesucristo Y tengamos Ese mismo Corazón Amén De Jesucristo